Bienvenidos a Camino Real con Rubén Jiménez Villara. De nuevo con ustedes Camino Real, realidad que trasciende la actualidad y hoy tenemos para todos ustedes un contenido muy especial, como siempre, ahorrando nuestro compromiso de hacer de su tiempo del mayor provecho posible. Y iniciamos este programa con la historia del Teatro Aguayluz, ese lugar icónico de la arquitectura tanto para el Caribe y Centroamérica, toda Hispanoamérica. Es un referente de aquellos años 50 cuando fue inaugurado para la Feria de la Paz. También compartimos con ustedes la historia de Neiva, capital de la provincia de Bauruco, esa ciudad de las uvas, la provincia que se reconoce sobre todo por su producción de uvas, sus orígenes, su historia. Lo compartimos con ustedes. Los espero también en Páginas Revueltas. Tenemos la novela Tren Nocturno a Lisboa de Pascal Melcier, esta interesante obra que fue llevada también al cine. La tenemos para todos ustedes en un reportaje en Páginas Revueltas. Y lo que no puede faltar, Juan Bosch y sus ideas nos acompañan en cada programa de Camino Real la noche de hoy. Ahora puedes ver este y todos los programas de Camino Real en nuestro canal de YouTube, Camino Real RD. Y para ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a caminorealrd.gmail.com En Camino Real, páginas de nuestra historia. La historia del teatro Agua y Luz la compartimos con todos ustedes hoy en Páginas de nuestra historia. Esta infraestructura que se convirtió en un referente para toda Latinoamérica y el Caribe. Por su vistosidad, por la magnitud que tenía esta obra, que Trujillo básicamente se motiva, luego de su viaje a España, a visitar al general Franco, al dictador Francisco Franco. Y de ahí es impregnado, se impresiona con todo lo que veo allá en Europa y quiere reproducir acá algunas de las cosas que le impresionaron. Y una de ellas justamente fue el teatro Agua y Luz, su concepción, sus ideas, sus luces, su infraestructura. Pero también se desarrolla en ocasión de lo que sería la celebración del 25 aniversario de la dictadura trujillista. Hay que recordar lo que significó este teatro para los espectáculos. Las grandes cosas que ahí se desarrollaron también fue uno de los escenarios de la película El Padrino 2. Y recuerdo que en algunas ocasiones también, ya a mediados de los años 80, teníamos ahí actividades en forma cotidiana. No de la magnitud de lo que le dio origen, pero sí actividades sociales ligeras y también en algunos eventos políticos todavía ahí se desarrollaban. Compartimos para todos ustedes la historia del Agua y Luz en Páginas de Nuestra Historia. El Teatro Agua y Luz es considerado un patrimonio arquitectónico de la República Dominicana y uno de los escenarios artísticos más importantes del Caribe durante el siglo XX. El 20 de diciembre de 1955, Rafael Leónidas Trujillo Molina inauguró la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre para celebrar sus 25 años en el poder y mostrar al mundo los logros económicos, sociales y tecnológicos alcanzados por su régimen. Para albergar a las presentaciones de las 42 naciones invitadas, se construyeron en un área rocosa de unos 800.000 metros una serie de edificaciones que incluyeron teatros, hoteles, pabellones y avenidas en un perímetro comprendido entre las actuales Avenida Independencia y la Avenida 30 de Mayo. Dentro de estas estructuras destacan el edificio que aloja en la actualidad al Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Congreso Nacional, el Edificio de la CDEEE, el Instituto de Recursos Hidráulicos, el Consejo Estatal del Azúcar CEA, la Lotería Nacional y el Teatro Agua y Luz, entre otros. El Teatro Agua y Luz, Angelita, y su fuente fueron concebidos por el dictador tras un viaje que hizo a España en 1954 para visitar a su homólogo Francisco Franco, por quien sentía gran admiración. El Generalísimo aprovechó el periplo para conocer la ciudad de Barcelona, donde quedó impresionado con la monumental fuente luminosa de Montjuic, creada por el ingeniero catalán Carlos Buigas, por lo que se puso en contacto con este para que replicara una en suelo criollo. La llegada del profesional al país con su equipo de trabajo provocó el desagrado del ingeniero Guillermo González Sánchez, quien estaba a cargo de la compleja obra de la Feria de la Paz. Obviamente Guillermo González nunca estuvo de acuerdo, pero como se está tratando de una dictadura, pues inmediatamente tuvo que aceptarlo. Por más que trató Guillermo González de entorpecer el trabajo de este arquitecto que venía a romper con el esquema global que él tenía para la feria, definitivamente el poder de Trujillo lo impuso y le dio a trabajar en la fuente central que tiene la Feria de la Paz, que es la Redonda, que está frente al Congreso y frente al Ayuntamiento, esa fuente original. Carlos Buigas usó un constructor barcelonés, se llamaba José La Rosa, José La Rosa, que conjuntamente con sus dos hijos se trasladó aquí a la construcción del Teatro Agua Luz, con sus fuentes y todo. Los cientos de hombres trabajaron en su construcción durante un tiempo récord de seis meses. Eran supervisados personalmente por el tirano, según estudiosos del tema. Él iba y se aparecía a cualquier hora a las siete de la mañana, a las cinco de la tarde y caminaba con su bastón y supervisaba toda la obra. Lo hizo varias veces y él quedó impresionado con el Teatro Agua y Luz, obviamente. Era una novedad. Para ese entonces estaban muy de moda los efectos luminarios en Europa y la innovación había sido traída a la República Dominicana. El Teatro Agua y Luz fue único en su clase en todo el Caribe. El establecimiento de tres plantas disponía en el primer piso una pista de baile con una fuente de agua, luces y sonidos. En el segundo nivel estaba un lujoso restaurante, con vista panorámica al mar Caribe y un ostentoso casino. Entonces hubo que concebir un muro protector para que sirviera adecuadamente el espectáculo de luces. Y ahí fue que vino la idea de hacerlo circular, concéntrico, una especie de anfiteatro, como si fuera un anfiteatro romano, para que sirviera acertadamente el proyecto. Mientras que entre el primer y segundo nivel tenía un mezzanini y en la tercera planta estaba ubicado el Music Palace, un amplio y moderno centro de diversiones con dos pistas de baile donde habitualmente tocaban las orquestas Presidente Trujillo y la Superorquesta San José. El teatro se extendía ante los espectadores en una amplitud de aproximadamente 80 metros, el pupitre de telecomando estaba instalado en una cabina situada frente al teatro de agua y debajo de la pista de baile. La fuente del teatro tenía un sistema de luces de 4.000 bombillas de diferentes colores y 355 chorros de agua impulsados por cuatro motores de 200 caballos de fuerza que bailaban al ritmo de la música y daban vivacidad a los movimientos como si cobraran vida propia. Una fuente automatizada, pero no totalmente independiente, era manual. O sea, lo que pasa es que estaba la música y estaba como una consola y una consola que había un operario. El operario tenía unos botones y entonces en el compás de la música él sabía cuál botón daba y cuál botón sacaba y en ese momento se hacía un efecto de luz que prendían, por ejemplo, los chorros laterales, los chorros del centro con una luz oscura, una luz clara, etc. Era una composición del que estaba atento a la consola, pero no era una cosa totalmente automatizada, era semi-automática, era manual realmente. Y para manejar la fuente con las luces, trabajaban 28 personas corriendo y cerrando válvulas una que otra. Previo a inaugurar el Teatro Agua y Luz, se efectuó un despliegue de anuncios en los medios de comunicación de la época que anunciaban la llegada al país de importantes personalidades del ámbito político, empresarial, social y del YECSEP nacional e internacional. El impresionante Teatro Agua y Luz abrió sus puertas durante la semana inaugural de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, que se llevó a cabo del 25 al 31 de diciembre de 1955. El teatro sirvió de fondo a los espectáculos del conjunto ferial. El 25 de diciembre de 1955, en el lugar se presentó la prestigiosa revista musical francesa de El Lido de París. La parte más atractiva del espectáculo era el grupo de las Bloopers, integrado por 28 hermosas jóvenes. Según reportes de prensa de aquel momento, el costo del montaje de la compañía superó los 350 mil pesos. También se hacían balés sobre tablados y sobre pista de hielo que tenían como fondo un fantástico decorado cambiante de los multiformes juegos del agua. Muy pocos podían disfrutar del lujo del Teatro Agua y Luz. Su entrada era exclusiva. Los precios de las boletas, bebidas y comidas eran muy costosos. Se hizo para el pasamiento de personas de alto poder adquisitivo que podían sentir el esnovismo, el deseo de tener un lugar exclusivo a los niveles que se pensaban del primer mundo, de las grandes ciudades del mundo, Nueva York, París, Barcelona, etc. Y entonces, por supuesto, ese es un núcleo muy cerrado. Trujillo quería competir con las grandes revistas de La Habana, lo que La Habana ofrecía para el turismo norteamericano y quería tener una plataforma para que los grandes inversionistas norteamericanos se sintieran a gusto en la República Dominicana y ofrecerles atractivos a la altura de sus ciudades, de las ciudades norteamericanas y de Europa. El local llegó a estar a la altura de las grandes capitales del mundo y se convirtió en un referente a nivel nacional e internacional. En este emblemático escenario se filmaron algunas escenas de películas como El Padrino 2. Amas y samadieres, el robo tropical tiene la serie de destintar el espectacular show diario 9 con su analista exclusiva Yolanda. Se puso de moda y todos los grandes artistas llegaron a utilizarlo, como pasó después con otros escenarios como Alto de Chabón o otros escenarios que se van colocando en la preferencia del público por su novedad y por su adaptación a los requerimientos contemporáneos. Obviamente que fue un lugar de primera y llegar a todas esas personas a actuar ahí le daban un realce y una importancia a ese lugar que hoy en día ya son emblemáticos y están guardados en la memoria del pueblo dominicano. Tras el ajusticiamiento de Trujillo en 1961 y en los gobiernos siguientes, la actividad del Teatro Agua y Luz mermó. Quienes regenteaban la propiedad estatal no pudieron mantenerlo por sí solo ni renovar el programa de espectáculos, una de las razones que también contribuyeron a la baja asistencia de clientes. Es una pena que el teatro esté abandonado, era una cosa única que hubiéramos tenido aquí ahora que el turismo está tan floreciente. Después que se gastó ese dinero, dejarlo abandonar, eso es algo imperdonable. ¡Gracias! 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 Son de las cosas que el gobierno o los gobiernos heredan y después no saben qué hacer con él, porque el gobierno tiene demasiadas necesidades y demasiadas responsabilidades y ocuparse de un teatro para fines de nightclub no es la naturaleza del gobierno dominicano. Entonces, es un bien nacional, un bien que pertenece al pueblo dominicano y no ha habido ahí un ejercicio de suma entre el sector privado y el sector público que fuera eficiente como ha pasado con otros ejemplos a nivel nacional en áreas como el turismo. Ahí ha faltado un poco de gestión, un poco de visualización y un poco de creatividad para que eso vuelva a ser lo que debería ser. El brillo del otrora Teatro Agua y Luz se apagó a mediados de los años 80 durante el gobierno de Joaquín Balaguer. Con su cierre desapareció el lujo y majestuosidad que lo caracterizaban. En 1988, el Teatro Agua y Luz fue declarado Patrimonio Nacional, mientras que su autor, Carlos Huigas, fue condecorado con la orden al mérito Duarte, Sánchez y Mella. En los últimos años, varias empresas han tratado de reconstruirlo, pero las gestiones han fracasado. A más de 60 años de su construcción, el Teatro Agua y Luz ha sobrepasado los embates del tiempo. La esplendidez del escenario artístico más importante del Caribe se mantiene viva en la memoria de los dominicanos y en las páginas de nuestra historia. Síguenos en las redes sociales Camino Real RD Facebook, Twitter, Instagram y YouTube En Camino Real Palabras del Presidente Bosch Es difícil acabar con el pasado, porque el pasado está vivo en el presente si hay un solo actor del hecho actual que responde a los sentimientos o a las ideas de atrás. Profesor Juan Bosch Próximamente, en Camino Real, La Casa Peinado Patrimonio arquitectónico de la República Dominicana durante el siglo XX Este y otros interesantes reportajes, espérelos en su programa Camino Real Camino Real Camino Real Realidad que trasciende la actualidad Ay, no notifiqué la tarjeta Por favor, quiero notificar mi tarjeta porque me voy de viaje Llamando al Centro de Contacto Ban Reservas Realiza tus solicitudes, consultas, reclamaciones y mucho más para que resuelvas a cualquier hora Tu banco fuera del banco Soy madre de cinco niñas Dos de ellas son gemelas Estudian en el Liceo Argentina Bertremelo Estuve visitando una feria que tenían y me sentí muy sorprendida de lo que vivía allí Yo tenía temor porque nosotros venimos de España Ellas estaban escolarizando allí y llevaban ocho años allí viviendo Y para mí era como el temor de madre de que fueran a retrasarse La educación que están recibiendo superó mis expectativas Me quedé como, wow, no lo hice mal Soy Rosa Sánchez de la Rosa Tengo 16 años y estoy estudiando en el Técnico Comercio y Mercadeo Me gusta bastante porque es algo que se utiliza en la vida diaria En este liceo me ha dado todo muy bien, básicamente Me encanta el cambio que hicieron del Politécnico Porque preparan a los niños de muy joven A saber lo que quieren en la vida Y a poder marcar bien el estudio que quieren marcar Agradezco y pido de verdad Que apoyen esta revolución educativa Desde el momento en que te planificas para viajar Un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro Mientras preparas tus maletas Vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea Estén listos de la manera más confiable Antes que llegues al aeropuerto Nuestros técnicos dan los avisos Aprueban el plan de vuelo Y coordinan la ruta Para garantizar que llegue feliz a su destino Durante tu chequeo Ya nos hemos asegurado que cada certificación Cada protocolo y cada norma aeronáutica Haya sido cumplida En el Instituto Dominicano de Aviación Civil Trabajamos para supervisar y vigilar El cumplimiento de las normas internacionales Sobre seguridad operacional de la aviación civil Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento Con los estándares internacionales De la Organización de Aviación Civil Internacional Haciendo mejor lo que hemos hecho bien Instituto Dominicano de Aviación Civil y Dark Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil Volando hacia la excelencia A ustedes, dominicanos de las ciudades y los campos Razón de ser de toda nuestra lucha Bosch, presidente en la frontera imperial La dramática historia del gobierno constitucional Con respaldo popular Presidido por Juan Bosch en 1963 Largo metraje documental Escrito y dirigido por René Fortunato Véalo ahora en Vimeo On Demand En su dispositivo preferido en cualquier lugar del mundo Conecta con la más avanzada y ágil herramienta tecnológica Que seguros reservas tienen para ti Desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos Conoce el estatus de tus reclamaciones E infórmate sobre productos y servicios Solicita asistencia vial y domiciliaria Las 24 horas del día App Clientes 365 Conecta Contigo Disponible en Google Play y App Store Seguros reservas De Responde Cada minuto cuenta Pero hay minutos Que cuentan más que otros Aeroambulancia Por eso ha estado presente todos los días 24 horas 7 días a la semana 365 días al año Para cuando esos minutos representan la vida Estar ahí Aeroambulancia Cuando los minutos cuentan Un servicio de Elidosa Aviation Group La más grande y mejor del Caribe Camino Real Realidad que trasciende la actualidad En Camino Real Páginas Revueltas Tren Nocturno a Lisboa Lo tenemos para todos ustedes hoy En Páginas Revueltas Esta novela Escrita A principios del año 2000 2003, 2004 aproximadamente Unos 15 años atrás Un éxito rotundo Como novela La novela Recoge Enseñanzas de la vida A través de su autor Quien es un filósofo Escritor De una penetración Y una intriga En lo que es su obra literaria La obra Tal vez nos recuerda En su ambientación En su contexto En su estructura literaria Obras contemporáneas Como la de Ruiz Zafón Son estilos Un tanto parecidos Pero Una penetración psicológica Un concepto de la vida Dramático A veces un poco trágico Pero profundo Y que es capaz De atrapar Al lector También En esta novela Aborda En una forma tangencial La dictadura Y De Portugal Entonces Justamente Es una novela Que fue también objeto De una película Exitosa Muy bien realizada Que ya Se preparó Casi 12 años después De haber sido La publicación De esta novela Que alcanzó Traducciones Que ya Acalzan más de 20 idiomas Y que ha sido Récord de ventas En el mundo Tenemos para todos ustedes La historia De Tren Nocturno a Lisboa En páginas revueltas La búsqueda de sentido A la vida La fuerza Del amor La pasión El precio De la lealtad Y el valor De la memoria Entre otros Se conjugan En esta novela Apasionante Que recoge En sus escritos La gran crisis Existencial Que nos abate Esta novela Recoge acontecimientos Pre y post Del régimen Dictatorial Encabezado En Portugal Por Antonio De Oliveira Salazar Pasando por las Cualdades Vividas Por la resistencia Nos adentra También La triunfante Revolución De los claveles Rojos Iniciada El 25 de abril De 1974 Que puso fin A 48 años De dictadura Dejando atrás El estado Nuevo Y dando inicio A la democracia En forma imperceptible La obra se inicia Con narración De tercera persona Y luego pasa A recorrer Apasionantes historias Que Aunque independientes Y a pesar De ser desarrolladas Por sus protagonistas El autor Logra entrelazarlas Y convertirlas En una sola Raymond Gregorius Es un profesor De lengua De una escuela De Berna En Suiza Una mañana Lluviosa Mientras cruza El puente Camino a la escuela Ve A una joven A punto De lanzarse Al río La joven Estaba atribulada Al descubrir Que su abuelo A quien amaba Profundamente Había sido El carnicero De Lisboa Él se lanza Sobre ella Y la sujete Evitando el suicidio Al separarse Ella olvida El abrigo Y en sus bolsillos Estaba Una edición Del libro Un alferve De las palabras Escrito por el doctor Amadeu de Prado Había también Un boleto De tren Hacia Lisboa Raymond Se dirige A la estación Con la esperanza De encontrar A la joven Y devolverle Sus pertenencias No pudo encontrarla Pero había empezado A leer el libro Y quedó tan impactado Que aprovechó El boleto Y se fue a Lisboa En busca De su autor Peter Berry Mejor conocido Por el pseudónimo De Pascal Mercier Nació en Berna Suiza El 23 de junio De 1944 Filósofo y escritor Desde 1993 Enseña filosofía En la Universidad Libre de Berlín En Alemania La memoria Nos traslada Ineludiblemente A la trama De obras Como Cubo Vadis El prisionero Del cielo La casa De los espíritus Y por momentos Hasta las obras De García Márquez El viaje inesperado Del profesor Raymond Se convirtió En algo más El tren Lo llevó Al encuentro Consigo mismo Todo lo que vivió Y descubrió Lo transformaron Para siempre Esta obra Vale aclarar De final feliz Es un crudo retrato De la vida misma Una vida Llena de respuestas Inconclusas Progenitora De un individualismo Cada vez menos comprometido Un individualismo Que nos deja Como única opción Aferrarnos Al mástil Donde golpean Sutiles vientos De felicidad Y llenos de temor Nos adherimos Con la esperanza De llegar a puerto Síguenos en las redes sociales Camino Real RD Facebook Twitter Instagram Y Youtube Próximamente En Camino Real La Casa Peinado Patrimonio arquitectónico De la República Dominicana Durante el siglo XX Este y otros interesantes reportajes Espérelos en su programa Camino Real Camino Real Realidad que trasciende La actualidad Soy madre de cinco niñas Dos de ellas son gemelas Estudian en el liceo Argentina Bertremelo Estuve visitando Una feria que tenían Y me sentí Muy sorprendida De lo que viví allí Yo tenía temor Porque nosotros Venimos de España Ellas estaban Escolarizando allí Y llevaban ocho años Allí viviendo Y para mí era como El temor De madre De que fueran A retrasarse La educación Que están recibiendo Superó mis expectativas Me quedé Como Wow No lo hice mal Soy Rosa Sánchez de la Rosa Tengo seis años Y estoy siendo En el técnico Comercio y Mercadeo Me gusta bastante Porque es algo Que se utiliza En la vida diaria En este liceo Me ha dado todo muy bien Básicamente Me encanta el cambio Que hicieron Del politécnico Porque preparan A los niños De muy joven A saber lo que quieren En la vida Y a poder marcar bien El estudio Que quieren marcar Agradezco Y pido De verdad Que apoyen Esta revolución educativa Ministerio de Educación Conecta con la más avanzada Y ágil herramienta tecnológica Que seguros reservas Tienen para ti Desde tu dispositivo móvil De manera fácil y segura Consulta tus pólizas Balances Realiza pagos Conoce el estatus De tus reclamaciones E infórmate Sobre productos Y servicios Solicita asistencia Vial y domiciliaria Las 24 horas del día App Clientes 365 Conecta contigo Disponible en Google Play Y App Store Seguros reservas De Responde Desde el momento En que te planificas Para viajar Un equipo técnico Trabaja arduamente Para que tengas Un vuelo seguro Mientras preparas Tus maletas Vigilamos Para que todos Los procedimientos De navegación aérea Estén listos De la manera Más confiable Antes que llegues Al aeropuerto Nuestros técnicos Dan los avisos Aprueban el plan De vuelo Y coordinan La ruta Para garantizar Que llegue Feliz a su destino Durante tu chequeo Ya nos hemos asegurado Que cada certificación Cada protocolo Y cada norma Aeronáutica Haya sido cumplida En el Instituto Dominicano De Aviación Civil Trabajamos Para supervisar Y vigilar El cumplimiento De las normas Internacionales Sobre seguridad Operacional De la Aviación Civil Estamos dentro De los países Con mejores niveles De cumplimiento Con los estándares Internacionales De la Organización De Aviación Civil Internacional OASI Haciendo mejor Lo que hemos hecho bien Instituto Dominicano De Aviación Civil Y DAG Garantía de la seguridad Operacional De la Aviación Civil Volando Hacia la Excelencia Marcos y Vilerbi Se conocieron En la escuela Allí Nació una amistad Que fue creciendo Creció tanto Que hoy Tienen una familia Eso Lo dice todo Así como Marcos y Vilerbi Más de un millón De dominicanos Tiene alguna Discapacidad Dominicanos Que sueñan Progresan Y triunfan Por eso En Banreservas Trabajamos Para ser cada vez Más inclusivos Porque somos El banco De los dominicanos De todos Los dominicanos Conoce Nuestras oficinas Accesibles En Banreservas Punto com A ustedes Dominicanos De las ciudades Y los campos Razón de ser De toda De toda Nuestra Lucha Bosch Presidente En la frontera Imperial La dramática Historia Del gobierno Constitucional Con respaldo Popular Presidido por Juan Bosch En 1963 Largometraje documental Escrito y dirigido Por René Fortunato Véalo ahora En Vimeo On Demand En su dispositivo Preferido En cualquier lugar Del mundo Cada minuto Cada minuto Cuenta Pero hay minutos La más grande La más grande Y mejor Del Caribe Camino real Realidad que trasciende La actualidad La historia de Neiva Capital de la provincia Bauruco La compartimos Con todos ustedes Hoy En un reportaje especial Esta provincia Conocida sobre todo Por la producción De uvas Eso es lo que la ha caracterizado Durante muchos años Tenemos para ustedes Hoy Su historia Sus orígenes Y sobre todo Este pedacito De nuestra República Dominicana Tan querido Para todos ustedes Neiva En Camino real La noche de hoy Una estrella En el sur Me llama Se abre Como una flor De agua Como un ramo De uvas Desgrana Su gracia Mi alma Neiva Manantial de mi vida Neiva Mi poesía preferida Neiva Neiva es un pueblo Enclavado en el suroeste De República Dominicana A 230 kilómetros De Santo Domingo Es la capital De la provincia Bauruco Delimitada por las provincias Independencia Al sur y al oeste Al este por Barahona Al noreste por Azua Y al norte por San Juan De la fundación de Neiva Existen dos probables versiones Una habla de que se produjo En 1546 Cuando se crea Como ato Para la crianza de ganado De hecho De hecho Los atos ganaderos Estaban muy de moda Para entonces Por los colonizadores La otra versión Es la siguiente Haciendo Referencia A esas fechas históricas Se tiene El dato Según investigaciones De un historiador De la olla Del lago Enriquillo Rafael Pérez y Pérez Dice que Neiva Fue fundado En el año 1735 Por un sacerdote Erradicado Acá Bienvenido Medina Carvajal Ha sido presidente Por más de 20 años De la Asociación Para el Desarrollo De la provincia Bauruco Es economista De profesión Y se define Como un voluntario Social También Citando Otras investigaciones Se dice Que Neiva Siempre ocupó Este lugar Estratégico En la zona Porque En el casicago De Jaraguá Tuvo la categoría De Nita y Nato Que en cierto modo Era como la división Política Más alta Que había Dentro De los casicagos La provincia Bauruco Tiene una población De 97.000 313 habitantes Según el censo De 2010 De ellos 50.563 son hombres Y 46.750 mujeres La provincia Cuenta con cinco municipios Villa Jaragua Tamayo Galván Neiva Y Los Ríos La creación De esta provincia Se produjo En marzo De 1943 Durante el régimen De Trujillo Entonces Solo con los municipios De La Descubierta Dubergé Y Neiva Tradicionalmente Pudiéramos decir Que Neiva Se conoce Como una zona Esencialmente agrícola Produce plátanos Guineo Como decimos Leguminosas Llámese habichuelas Las musáceas Las musáceas Representan El 65% Del valor De los principales Productos agrícolas De la provincia Bahorupo Cuando los estudios O informes Hablan de musáceas Se refieren A banano Y plátano Entre otros Productos De similares De similares Características La agricultura Sigue siendo Básica Es grande La producción De víveres Como decimos Los grandes Surtidores Del mercado De 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 La Duarte Por decirlo así O de Santo Domingo Hay una gran cantidad De plátanos Y guineos Que viene De la provincia Bahorupo Los plátanos Y el guineo Son los principales Rubros agrícolas En términos Del valor De la producción En tercer lugar Está el aguacate Al que corresponde El 12.3% Del valor De la producción De los principales Cultivos De Bahorupo Le siguen En orden Descendente El limón Cuandul Habichuelas negras La uva Y la aullama Existen otros Cultivos agrícolas Cosechados En menor escala Y con aportes Económicos Más reducidos Como son La sandía Lechuga Y yautía Entre otros Un derecho Que Neiva Quiere hacer valer Cuando se habla De plátanos Tipo Barahona Porque de ese Plátano Tipo Barahona Hay una gran cantidad Que se produce En Bahorupo Bienvenido Medina Carvajal Entiende que Barahona Se ha quedado Con todo el crédito Del plátano Porque en una época Por el puerto De aquella demarcación Se exportaba Una gran cantidad De plátanos Otros productos Que impactan La agricultura De esta provincia Son la caña De azúcar El café Y la uva El cultivo De la uva Es emblemático De la provincia El cultivo De la uva En la provincia Bahorupo Data de la época Colonial Pero no es Hasta 1938 Cuando confluyen Intereses estatales Y de la población Para impulsar Este cultivo En particular Un programa De promoción Del cultivo De la uva Implementado Por Naciones Unidas Hasta 1960 Contribuyó a esto En 1990 Ocurre la etapa De mayor crecimiento Cuando diversos productores Sustituyen los cultivos De productos tradicionales Que desarrollaban Por la uva Debido en particular A los elevados precios De venta De este rubro El sur profundo Es que vengo yo Todas esas cosas Son de mi región Así mulata Así de bella Así mulata Así de buena El sur profundo Es que vengo yo Todas esas cosas Tienen su sabor La producción de uva Se hacía en pequeños Es calvo Usted visitaba Neiva Y nosotros los que somos Habitantes de la zona Veíamos en cada En cada hogar Una enramada Ellos con las plantaciones De la vida Después de eso Cierto tiempo Con la Con la evolución económica Del mismo país Es como que El cultivo se expandió Ya en una forma Más comercial Como parte de la promoción De la uva En Neiva Han desarrollado Cinco versiones De la Feria Nacional De la Uva Actividad con la que Buscan promover La articulación Entre productores Empresarios Y consumidores De la uva Y sus derivados Nosotros lo hemos hecho Cultural Porque Nuestro municipio Por mucho tiempo Fue de los municipios Exclusivos Donde se cultiva La uva Otras manifestaciones Culturales de aquí Son las fiestas De palos Personas como Doña Lelen Y otras Desarrollan cada año Fiestas de palos Dedicadas a sus santos Particulares Y en ocasiones Al patrón del pueblo San Bartolomé Apóstol A quien la comunidad Dedica sus fiestas Dentro de las fiestas Patronales Se va a la iglesia Se reza el rosario Se hacen actividades En la comunidad Unas semanas antes Pues se hacían Una serie de actividades Que culminaban Claro está Con una gran misa El 24 de agosto En el país Se produjeron Diversas batallas En contra de las tropas Haitianas Luego de consumada La independencia Nacional El 27 de febrero De 1844 Las primeras Se dieron en Bauruco Demarcación próxima A la línea limítrofe Con el vecino país El 11 de marzo La fuente de rodeo Que se le llama Primer bautismo de sangre Porque fue el primer Acto formal O la primera Acción de armas O escaramuza O batalla Como se le dice Con los haitianos Otras conflagraciones Importantes Desarrolladas en la zona Fueron las batallas De las Marías Cambronal Y Postre Río Todas celebradas Antes de la batalla Del 19 de marzo En ellas se destacaron Los generales Fernando Taveras Dionisio Reyes Francisco Sosa Juan Pedro Rodolí Lorenzo Sena Joaquín Aibar Y los hermanos Reyes de la Paz Cada uno de ellos Hijos gloriosos Y meritorios De Neiva De estas tierras También proceden Tomás Bobadilla Aibariones Que nació en Neiva Fue 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 el primer Jefe El primer El jefe O el primer Presidente De la Junta Central Gubernativa Ya antes Se había distinguido Con el manifiesto Del 10 de enero De 1844 En la casa De Josefa Pérez De la Paz Conocida como Doña Chepita Madre del Trinitario Juan Isidro Pérez Es donde El Patricio Juan Pablo Duarte Funda El 16 de julio De 1838 La Sociedad Secreta La Trinitaria Y donde Sus miembros Firman el Juramento Trinitario Pero la historia De Neiva Va más allá Aquí estuvo Como párroco Fernando Arturo De Meriño Quien luego Sería Presidente De la República De 1880 A 1882 Sin dudas Neiva Arrastra Una larga impronta En la historia Nacional Ahora puedes ver Este y todos Los programas De Camino Real En nuestro canal De Youtube Camino Real RD Y para ponerte En contacto Con nosotros Escríbenos A Camino Real RD Arroba Gmail Punto Com Bueno Que les digo Hemos llegado Al final De su programa Camino Real No sin antes Te ha sido De este programa Que me llama Continuamente A Justiniano Carinosamente La noche Allá en Vallejuelo Que me pidió Que especialmente Le saludara En el programa Pero también Quiero Decirles Que nuestros documentales Están disponibles Nuestro canal De Youtube Para todos ustedes Ha sido un honor Compartir con ustedes Como de costumbre La noche de hoy Y nos vemos Por este mismo canal La próxima semana La próxima semana La próxima semana